Durante el ciclo, tu lavadora emitirá algunos sonidos dependiendo de la etapa en la que se encuentre el ciclo. Este es el sonido que escucharás cuando tu lavadora esté llenando la tina. Si escuchas este sonido, al momento de que el LED de lavar esté encendido, quiere decir que la lavadora está trabajando correctamente. Cuando la lavadora drene el agua de la tina, escucharás este sonido. Este sonido corresponde al movimiento del agitador al momento de exprimir la ropa. Recuerda que todos estos sonidos son normales y quiere decir que la lavadora está funcionando correctamente. ¡Gracias!